Bueno Manny, actívate, mejora tu condición, pierde peso, mejora tu salud, protege tu corazón, vive mejor, polar, el reloj del corazón, escucha tu corazón, ordena ya al 809-540-5735. Este sábado, en De Noche con Manny Internacional, se compra el amor con regalos. ¿A quién le gusta más que le regalen? ¿A él o a ella? La música de... Alesa, no te rompa la cabeza. Con el suero de la verdad, la condesa, toda la verdad, sobre su salida del show del mediodía, la mala suerte del pobre. Con esta crisis tan fuerte, yo me pregunto señores, ¿cuándo será que a los pobres se les va a cambiar la suerte? En Ay no lo haga, el gato pupito, ex miembro de Acroarte. A la mujer de Don Miguelo le tienen prohibido ir a los parques infantiles. Y la oportunidad de ganar 10 millones de dólares, este sábado, 9 de la noche, por ser TV Canal 4. Duermen en una sola habitación. ¿Usted dormía con su papá y tu mamá? Ay, no, no. En De Noche con Manny, señor juez, no más palabras. En De Noche con Manny, señor juez, no más palabras.